Hola amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta con ustedes, pero esta vez traigo un chismesazo. La NASA le dice que comprobó todo o una parte de lo que dice la Biblia. Vamos a verlo. Amigos, no todos los días una institución científica como la NASA y de ese prestigio se queda sin respuestas para explicar un fenómeno de este universo, y más que su chamba, y mucho menos busca la razón o la respuesta en algún texto religioso. Sin embargo, esta vez la ciencia se quedó corta y la única respuesta fue algo divino. Y no, no fui yo. La NASA no tuvo más remedio que aceptar lo que la Biblia decía y que era verdad. Les cuento cómo va la historia. Se sabe que en esta historia las computadoras de la NASA comenzaron a circular a finales de los años 60 y a principios de los 70, justo cuando el programa Apolo era de lo único que se podía hablar en la NASA. De acuerdo con la historia, en preparación para los alunizajes del Apolo, una de las computadoras de la NASA calculó las posiciones que existían entre la Tierra, la Luna y otros cuerpos del Sistema Solar, con gran precisión nunca antes alcanzada. Durante su investigación se comenzó a calcular la historia entre la Tierra y su posición en comparación con el resto de los planetas del Sistema Solar, siempre usando un poderoso programa de computación. Se sabe que este programa detectó una falla en el siglo XV a.C., producida porque los cuerpos del Sistema Solar no estaban alineados en la posición correcta, indicando en todo momento que faltaba tiempo, casi de un día entero, además de varios siglos después también fue un periodo, se sabía, de 40 minutos. Vamos por partes, les cuento. Científicos e ingenieros de la NASA estaban desconcertados por este problema hasta que un ex sacerdote que trabajaba en el programa Apolo abrió la Biblia en Josué 10.12, 14 y 2, Reyes 28. El personal de la NASA supuestamente se dio cuenta de que el día que faltaba entre la Tierra y el Sol podría ser explicado con una fórmula tan sencilla, de acuerdo a la Biblia. Se sabe, o dice la Biblia, según Dios detuvo el Sol y la Luna durante casi un día entero para que Ezequiel escapara de sus enemigos. Indudablemente, esto tuvo la única explicación lógica para responder a esa falta de tiempo que en la ciencia y en la vida real existe. Seguramente la historia le suene poco creíble. A pesar de que esa historia apareció en algunos periódicos de Estados Unidos durante esa época, por alguna razón se hizo hasta lo imposible, ya saben cómo, por ocultarla, hasta que llegó el bendito Internet. Harold Hill, presidente de la compañía Curtis & Jane, filtró una de las historias en su libro bajo el título ¿Cómo ser el hijo de un rey? Él es uno de los pocos que estuvieron presentes ese día, ya que su compañía estuvo colaborando en el proyecto junto con la NASA. La historia se hizo pública de nuevo hace algunos años, pero la NASA hasta el día de hoy se ha negado en todo momento de confirmar o negar si es verdad o no. Amigos, como podrán ver, estamos frente a una de las incógnitas más escalofriantes, como emocionantes de toda la historia. Expertos aseguran que la ciencia y la religión, en ese caso la católica, poco tienen de relación. Pero es emocionante también reconocer que parte del texto proviene de la Biblia y que se tiene que tomar como guía para descifrar todos los secretos que guarda el universo. Sin duda, estaremos al pendiente de este tema y les seguiremos informando. Aquí la incógnita es saber si fue real o no y si lo acepta o no la NASA. Amigos, nos vemos hasta la próxima.